toro hijo de nobre en vaca jaguar 18 meses es un guir puro toro 983 del 8 padre diamante de brasilia madre jaguar 24 meses toro hijo de diamante de brasilia 23 meses ya trabaja toro hijo de teatro de silvania en vaca nobre 19 meses so y y y y y Gracias por ver el video.